El rey divina te puso entre Dios y mi camino Dije será nuestra sangre, pero no era solo mío Pero si no, ántame, ciega tus manos y a ver quién te salvará No sirven presos ni llantos, que el rey me va a seguir volar Y como hacemos con este soldado que se acerca a todo este pecado Yo le deseo mil noches de espanto que asienta miedo a tu labio al lado Y como hacemos con este soldado que se acerca a todo este pecado Yo le deseo mil noches de espanto que asienta miedo a tu labio al lado La, 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 la ¡Suscríbete al canal!